Los ojos del mundo están en Nuevo León y es por eso la importancia de resaltar su esencia, magia y tradiciones con la nueva marca Destino Nuevo León. Así lo aseguró Mari Carmen Martínez, Secretaria de Turismo del Estado. Hola amigos de Postel, el día de hoy estoy muy emocionada porque me encuentro con Mari Carmen Martínez, Secretaria de Turismo de Nuevo León. Mari Carmen, ¿cómo está? Hola Carla, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar un poquito sobre la marca Destino Nuevo León. Ya hemos visto ahí la publicidad, hemos visto las redes sociales, lo hemos estado siguiendo, pero queremos saber más información. ¿Qué es la marca Destino Nuevo León? Sí Carla, pues bueno, estamos muy contentos porque hace dos, tres semanas lanzamos esta nueva marca y me gusta decir que de lo que somos nace nuestra marca. O sea, no necesitamos más, más que Nuevo León. Y dentro de estas dos palabras tan importantes, tan llenas de orgullo que llevamos en el corazón todos los que vivimos en esta tierra tan preciosa, es de donde sale precisamente pues todo este contenido para describir cómo se hizo la marca, por qué, por qué ya no tuvimos que ponerle ninguna otra palabra, ¿no? Que diera solamente Nuevo León. La tipografía de la marca representa todos los símbolos característicos del estado, como son sus colores, paisajes e historias, así como su pasado y brillante futuro. Sí, bueno mira, empezamos primero buscando la tipografía, ¿no? Y nos fuimos con todo lo que son nuestras bases, lo que son nuestros cimientos, ¿sí? Todas estas cartelones, no sé si ahorita te vamos a pasar el video, pero los cartelones de aquella época de cervecería, de la Topo Chico, de todas estas marcas que juntas hicieron lo que hoy es Nuevo León. Entonces empezamos a buscar y encontramos la L, y luego en otro cartelón la E, y así nos fuimos buscando las letras que formaran el león, ¿no? Con todos los cimientos, con toda la tradición que tiene Nuevo León, ¿no? En la parte que es el león, que es la parte de abajo, ¿no? O sea, del soporte. Y luego nos fuimos a lo nuevo, ¿sí? Y la verdad es que la palabra nuevo nos encanta, ¿no? Entonces nos fuimos a lo nuevo, nos fuimos a encontrar todos estos edificios, todos estos lugares icónicos que ahorita hacen de Nuevo León también un estado vanguardista, un estado de innovación, un estado que está en los ojos del mundo, Carla. Los colores que también fueron seleccionados jugaron un papel muy importante y que llevan plasmados a Nuevo León. Tenemos, pues, el león, que es lo tradicional y todo esto, nos fuimos a los colores que vemos todos los días, ¿no? Ese atardecer maravilloso en colores, este, naranjitas, rositas, que hacen así como un color cantera, que es precisamente el color de la cantera del Palacio de Gobierno. Y luego lo quisimos combinar con el azul de nuestros cielos, de los rascacielos, de estos edificios, de todo esto moderno que hay en la ciudad, ¿no? Y luego, pues, para coronarnos sabíamos que aquí está el Cerro de la Silla, ¿no? Que el Cerro de la Silla es el elemento que todos los días nos afirma que vivimos en esta tierra de ensueño, ¿no? Entonces, hicimos una corona que significa este Cerro de la Silla, ¿no? Estilizado así, bien bonito. Otro trabajo importante que está haciendo la Secretaría de Turismo de Nuevo León es diversificar los diferentes productos turísticos que tiene el Estado, que son el turismo de aventura y naturaleza, cultura y gastronomía, salud y bienestar, así como turismo urbano. Por último, Martínez compartió que recientemente se reconocieron dos pueblos mágicos más en Nuevo León, que son General Terán y General Zaragoza. Pues, Carla, estamos muy emocionadas porque se unen estos dos pueblos mágicos, estos dos pueblos generales, me encanta porque son General Terán y General Zaragoza, que son del sur del Estado, General Terán está en la zona citrícola y Zaragoza en el sur del Estado, con unos bellos paisajes increíbles que hay que ir a conocer. Entonces, no se los pueden perder, obviamente, nosotros tres, tres pueblos mágicos que ya son bien conocidos, Bustamante, Santiago y Linares, para que ahora en vacaciones salgan y visiten. Informó para Posta, Carla Omosigo.